¡Papá es Puerto Rico! Así puso Pipe Bueno a su fanaticada, que lo esperaba con ansias en el festa. Sí, la mega fiesta sin color que hizo parte del Festival Totachagua 2018 en su segunda versión. Estoy muy feliz y contento de ser parte de este show, un show que por lo que veo reúne a familia, reúne a mucha juventud. Es algo que a mí me hace sentir muy feliz porque sin duda alguna es el público del mañana, es el público que va a crecer con uno y no hay consumo de licor. Entonces creo yo que simplemente me parece un show excelente que se le brinda a otro tipo de personas, tal vez a la familia donde no todo el tiempo tiene la oportunidad de ver un concierto de uno porque pues siempre hay la condición de licor y los menores de edad no pueden estar. Claro, un festival para los jóvenes, las familias, propios y turistas de Madrid y Cundinamarca que contó con el sello de su alcalde Orlando Cardona. A los jóvenes, a la actividad del viernes de los jóvenes asistieron aproximadamente unos 6 mil jóvenes. El día de jueves tuvimos también una actividad con Bohemia que fue con boleros, asistieron 2 mil personas en conciertos sentados con el mejor espectáculo. Tuvimos aproximadamente las 15 mil personas con Rayos de México y Guayacán que estaban impresionados. Rayos de México decían 37 años de vida artística y nunca habíamos hecho una fiesta sin licor. Imagínense entonces la trascendencia de lo que hicimos. El festival de Totachagua se despide de 5 días de fiesta, llena de cultura, gastronomía, folclor y con broche de oro a ritmo de Pipe Bueno.